Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, vamos a empezar hoy una campaña que tenía muchas ganas de empezar, por fin ya hemos tenido una serie inicial de Crusher Kings 3, estuvimos jugando un poquito con Bizancio y vamos a hacer algo bastante épico, que es jugar con Asturias, con el Reino de Asturias, en la primera fecha de inicio, vamos a poner los Carolingios por ejemplo y bueno, una partida muy complicada y que tenemos un objetivo claro, que es finalizar la Reconquista, la Reconquista que ya sabéis que hace referencia a retomar, para el catolicismo, lo que es la Península Ibérica así que vamos a tratar de hacerlo, de reflejarlo en esta partida, que desde luego es complicado, y bueno, creo que también hay un logro para conseguir, estamos con el Rey Alfonso y ahora voy a poner el juego en español, de hecho, un segundo, bueno, creo que puedo hacerlo dentro, así que vamos allá, creo que no hay que cambiar nada tenemos que poner el Iron Man, por supuesto, han sacado un Hot Fix, han sacado un Hot Fix, pero creo que son cosas de estabilidad, de hecho, hace tiempo que no me crease el juego así que bien supongo, vamos a dejarlo así, vamos a comenzar con Asturias, tengo un plan, tengo un plan de acción para conseguir ganar esta partida pero ahora sí, el comienzo va a ser complicado, y eventualmente creo que hay que enfrentarse a los franceses también, porque necesitamos lo que es la zona de Cataluña y lo primero que voy a hacer del todo porque cojones no me funciona el escape, hola ahora, vale, lo primero que voy a hacer va a ser poner el juego en español que es bastante interesante el idioma tengo que reiniciarlo bueno, va a ver, vamos a grabar así esta primera partida, este primer capítulo no pasa en el siguiente y estará en español entonces la estrategia es utilizar bastante nuestra intriga el tema es que no somos muy buenos en intriga el Rey Alfonso es bastante, bastante triste en intriga y habríamos de conseguir una alianza bien con Italia o bien con Francia entonces supongo que Francia es lo interesante tiene aquí una hija de 17 añitos sí, qué curioso que no esté casada vamos a intentar casarla con nosotros y aceptan, perfecto, porque podemos ganar prestigio de hecho ganamos bastante prestigio y vamos, tenemos que nominar a un sucesor o sea, esto es sucesión electiva bueno, no es confedación partición confederada curioso bueno, el caso es que tenemos que nombrar un heredero para el Reino de Asturias qué curioso esto, ¿no? bueno, pues de momento vamos a votar a... en realidad da igual porque queremos tener un hijo eventualmente, pero supongo que el infante Gaston Raniviriz por ejemplo, somos de la casa de Cantabria Dios Vengame es de la inastia de Lugengilda what? ¿qué inastia es esta, loco? es esta triunfantes con el martillo en la mano ¿y quién coño es esto? pero esto es... ¿esto es histórico? bueno, en fin en fin, será fin ¿tenemos algún hijo? no, no tenemos ni un hijo, ni tenemos nada ¿vale? pues... vamos a escoger nuestro estilo de vida va a ser el de Intriga y vamos a tirar por el camino de... el secuestro, ¿vale? de Skullduggery en plan, el tipo... maligno vamos a tirar por aquí vamos a tardar bastante en sacarlo pero considero que es importante para la estrategia que vamos a llevar en la partida tenemos 52 de oro una buena estrategia sería bajo mi punto de vista la siguiente, ¿vale? meterse por diplomacia por el camino del diplomático y llevarse bien con... me acaban de dar un logro, ¿ok? y llevarse bien con los Omeyas quizá esta es buena vamos a ayudar a los franceses me parece bien y aquí ganamos oro, prestigio prefiero ganar oro creo que nos va a ser más útil lo que digo que creo mejor fecha e inicio con Asturias en esta época porque no está el califato Abbasid en plan, tan potente realmente lo potente son los Omeyas y obviamente Francia Oriental pero bueno en el momento no deberían darnos demasiados problemas nos han llamado a la guerra contra el reino de Aquitania una invasión de estos tíos o sea, entiendo que estos tipos han lanzado sí, efectivamente nada no tienen nada que hacer contra los franceses realmente así que no creo que debamos ni siquiera alzar nuestras tropas nuestra capital es Oviedo tenemos 4 de 5 posesiones tenemos Coruña tenemos León y Benavente muy bien pues me gustaría hacer algo en Oviedo realmente una visita inesperada vamos a intentar ganar puntos de intriga así que vamos allá vale entonces el tema es el siguiente necesitamos cuanto antes el rasgo de secuestrador vale tenemos que poder secuestrar al personal así que hasta que llegue ese momento tenemos que intentar rezar un poco para que no nos conquisten mientras tanto los Omeyas tienen una fuerza de 3000 hombres nosotros tenemos unos 1500 y Francia tiene unos 3500 que en teoría con su ayuda deberíamos estar bien pensaba que Coruña tendría alguna maravilla no me preguntéis muy bien por qué podemos hacer un edificio Ducal me gustaría tener edificios defensivos en la frontera o al menos en mi capital para aguantar un poco pero desde luego necesitaremos algo de dinero podemos restaurar el sagro imperio romano obviamente en esta fecha reforzar nuestra línea consagrar nuestro linaje como digo en el siguiente capítulo estará todo en español vale tenemos bastantes caballeros podríamos tener más realmente no tenemos mucho dinero como para pagar hombres de armas que podríamos poner infantería ligera hombres con arcos caballera ligera onagros y piqueros vale pues de momento creo que no nos interesa como digo estamos en la península iberica y deberíamos tener acceso a la innovación única de los caballeros que son unos jinetes ligeros si no me equivoco si efectivamente son jinetes ligeros muros en colinas en tierras secas en planos maros en montañas bueno obviamente realmente creo que están bastante bien para luchar en la península muchas colinas como veis pero también mucho plano y terras de pastos así que realmente de tener algo me gustaría tener caballería ligera vale creo que esto es lo que puede ser clave a no ser obviamente que libremos batallas defensivas pues en montañas y tal acá covadonga que desde luego sería interesante también pero de momento lo que podemos hacer es tratar de chetar Oviedo que hay que podemos hacer es un castillo nivel 1 como sabemos villaviciosa tenemos fuertes en las colinas porque Oviedo justamente está construido en en colinas vale interesante eso es muy buena posición defensiva podemos hacer tierras de pastos en preferencia esas vacas asturianas granjas de las colinas complicado esto supongo en la zona y tal bien han ganado perfecto vale o más tropas campos militares realmente me pregunto si yo ahora mismo atacara a estos tipos como se haría la cosa guerra santa por un ducado que nos cuesta porque no podríamos tirar esta guerra santa por el duca de león por ejemplo necesitamos más nivel de fe que justamente no sacamos nada así que no nos podemos poner muy nerviosos ahí efectivamente su fuerza militar es similar a la nuestra 3600 hombres podríamos tirar esto antes de que se aliaran con nadie el tema es que gastaría mucho prestigio en llamar a los franceses y dependemos obviamente que los franceses no hagan la mierda así que de momento supongo que nos interesa más la paciencia yo creo que en ningún momento ellos nos van a atacar mientras sigamos aliados con Francia esa es nuestra prioridad número 1 podemos crear títulos el arzobispo no nos apoya y esto habría que cambiarlo y por qué no nos apoya por el reinado corto el reinado corto es importante tenemos bajo control en un condado encontrar secretos y aquí podríamos hacer que nos ayudase con intriga habernos casado con alguien mejor en intriga pero necesitamos realmente esta alianza vale vamos a intentar convencer ganarnos al arzobispo si lo conseguimos estaría bastante bien y wow este personaje es súper grande tío súper grande no sé si tiene algún rasgo en concreto que luego que hace que sea así de grande pero desde luego parece que no así que ha embarazado a nuestra esposa aunque es casta mala señal mala señal supongo que lo podríamos remediar con algún foco y facción peligrosa quien instalará al conde gastón de pravia en el trono asturiano a este hombre podemos amenazarle tenemos un secreto sabemos que es desviado tiene predilección por actos socialmente no aceptados pues nada vamos a chantajearle y a ver si deja de estar en la efectivamente no se puede unir a las facciones y efectivamente empezamos una guerra contra ellos ok esto no me lo esperaba tan pronto pero bueno vamos a llamar a nuestro aliado necesitamos 100% y levantamos nuestras tropas en Oviedo vale y vamos a intentar jugar esto bien porque no podemos permitirnos desde luego perder la corona vale nos ayudan perfecto solo tengo 1300 hombres el líder de la facción es este que tiene 800 con este unos 300 nos sacan tropas es una realidad mira podríamos cambiarle el contrato pero no vamos a hacerlo de momento la realidad es que nos sacan tropas y podemos perder la corona vamos a intentar pelear con estos de aquí rápido si no iremos a por estos portugueses claro aquí es que el tema es que necesitaríamos caballería ligera pero deberíamos ganar necesitaríamos caballería ligera por un tubo el tema es que está complicado conseguirla dios demasiadas tropas en el bando enemigo esperemos que los franceses puedan llegar rápido vale le hemos derrotado unas cuantas tropas esto es muy bueno y ahora si podemos pelear contra estos antes de recibir más bajas no tengo comandantes mejores y este hombre tiene más velocidad de movimiento esto es muy bueno para hacer pilladas y aquí pelearíamos en montaña cosa que no queremos hacer ni de puta coña pero podemos intentar ir a pillar a estos tíos aquí es llanura debería ser buena para nosotros como digo sería increíble tener caballería ligera vale esto es para trincarnos a una me temo que no lo vamos a hacer estamos ahora en otros asuntos más relacionados con la fe y bueno no lo he dicho pero el objetivo la campaña va a ser convertir toda la península ibérica al catolicismo bajo el imperio español o el imperio hispanía no sé cómo se llama realmente podemos formar Portugal bueno ya veremos qué es lo que vamos haciendo igual tenemos que poner león de título principal espero ganar esta batalla ya llegan los franceses me han herido maldita sea muy mala señal eso pero ganamos aquí sin problema mientras que ellos van a sediar Benavente el conde de Zamora me declara la guerra ok bueno de momento no vamos a centrarnos en eso obviamente y me han herido tío qué putada puedo buscar al médico me interesa dejar de estar herido cuanto antes no puedo porque estoy comandando un ejército bueno pues nada supongo que somos el mejor general que podemos tener de momento me gustaría atacar aquí pero necesitaría ayuda de los franceses si o si si se juntan conmigo vamos a atacar vale voy a atacar si o si realmente si asediáramos esto es mejor en realidad porque es el líder de la guerra y si secuestramos a sus hijos incluso a él mismo ¿sabes? estamos genial pero pero basta un poco ¿no? tanta guerra tío what the fuck podemos llamar al francés al resto de guerras pero prefiero centrarnos de momento en esto y luego le llamamos al resto madre de dios cuanta guerra tío aquí los navarros espero que sobrevivan me gustaría que sobrevivieran venga si podemos terminar con estos rápido nada secuestramos a alguien tío seguro bien bien hemos tomado a su heredero y tenemos un 88% de puntuación igual ahora cuando caiga esta fortaleza ganamos automáticamente ¿sabéis? bien pues perfecto hemos ganado la guerra civil y les meteremos a la prisión o sea que tendremos baseos más leales efectivamente se va todo el mundo a la prisión y ganamos un poco de temor así que buena señal por ahí vale si o si tenemos que llamar a charles a la guerra conquista de burgos realmente lo llamaría ambas son guerras defensivas tenemos dinero tenemos dinero a ver si aceptan ahí está vale vamos a atacar aquí deberíamos ganarles y mi caballera ha sido herido tenemos que buscar nuevos caballeros no no refuerces puto vale y 100% hemos tomado al emir enemigo madre mía estamos teniendo un poquito de potra pero bueno nos pagan un montón de dinero y pierden prestigio nosotros ganamos prestigio así que buena señal por ahí y no sé si lo que nos queda no de hecho habíamos llamado a la otra guerra parece ser al francés así que deberíamos estar bien esto nos debería garantizar un pequeño periodo de paz supongo vale tenemos que colocar un mariscal va a ser este hombre y un maestro de espías que va a ser pues este hombre parece ser así que bueno vamos a esperar un poco a recuperar tropas vamos a liberar la serie de Zamora mientras tanto las cosas que hacemos ya ganamos opinión de nuestra esposa pero lo que quiero es que se quede embarazada maldita sea igual tenemos que recurrir a tácticas para conseguir un bastardo o algo así lo cual no me mola mucho la idea pero bueno pero ya vas pedir rescate por prisioneros sacar un dinero me está ayudando Francio bien he perdido el rasgo de este hombre podemos hacer que permanezca en la corte bastante bueno en diplomacia ah pero tengo que reclamarle entonces creo que paso el no sé si me está ayudando Francio puede negociar una alianza con el con mi tío y heredero ahora son 600 hombres así que supongo que la prefiero pero lo que no sé si el rey de Francia nos está ayudando realmente sí sí que nos está ayudando vale lo que no sé dónde coño se ha metido vale si atacamos aquí es montaña creo que ganamos aunque tengamos inferioridad de tropas aunque me gustaría que nos recuperásemos un poco no quiero que me tome noviedo porque sería un bajón de control bastante grande y sacamos el primer rasgo de intriga la verdad es relativa podemos encontrar secretos y fabricar secretos incluso o sea que guay y ahora seguir desarrollándolo creo que ganaríamos 100% vamos a atacar ya deberíamos ganar huyen así que supongo que sí mejor general tienen peores tropas y menos tropas incluso y ahora tenemos asaltantes vale ya hemos encarcelado a Ademir maravillosas noticias maravillosas noticias mancha vale ahora vamos a acabar con estos asaltantes si les quitásemos algo de oro sería brutal y vamos a intentar construir algo en Oviedo el tema es que tengo que elegir con bastante cabeza que hacer a ver defensividad es la polla y más ventaja de defensores esto es increíble o sea eso hay que hacerlo sí o sí pero el tema es que igual nos interesa de primeras ganar algo más de dinero pero como tenemos bastante dinero ahorrado de hecho esto nos da dinero y ventaja de defensores así que no está mal tío podríamos hacer esto es un poco lo intermedio o este lo quiero hacer seguro pero creo que voy a empezar por las granjas de las colinas se hacen tres añitos y son bastante baratas y no planeo derrochar el dinero así que curiosamente perderíamos no creo que perdamos ¿no? días grises bueno parece que empezamos a estar tristones espero no perder esta batalla por dios gracias menos mal gano el rasgo melancólico ¿por qué macho? si la vida te va de puta madre menos fertilidad malas noticias ahí en fin hemos terminado los conflictos bélicos vamos a bajar las tropas no puedo desmantelarlas porque me estoy yendo al mar ok no puedo bajar mis ejércitos ok pues parece que no puedo puedes levantarlos al fin vale pues ahora deberíamos estar unos pocos tiempos tranquilos me gustaría ya digo conseguir algo con con el reino de la barra sobre todo por intentar que sobreviviera en el tiempo pero supongo que es complicado gano cero de piedad interesante eso vale un administrador un mariscal y un maestro de espías podríamos intentar encontrar secretos en la corte del califa yo que sé igual nos enteramos de algo interesante vale esto se haría en el bueno en dos años realmente podemos crear títulos podríamos crear títulos para ganar más dinero pero creo que no quiero hacerlo ya hay elección activa en el reino conseguiremos un heredero tío no lo sé si conseguiremos un heredero al paso que vamos ¿quién es nuestro heredero? el tal Gastón supongo que no está mal en el peor de los casos así que bueno está muy liado el francés tiene tres mil tropas ahí a trope a tope perdón es que aquí el tema es lo que digo tío que hacer una guerra santa por un condado no creo que interese mucho podríamos pillar algún otro en plan Valladolid ¿no? se me ocurre pero vamos es que el tema aquí sería pillar algo gordo ¿no? de aquí viene a ayudarnos Francia y claro sin sacar piedad es complicado podríamos hacer algún edificio de templo hay algunos que dan piedad por ejemplo estos los monasterios nos dan piedad al mes y esto lo tendríamos para siempre aparte nos da un poco de dinero así que creo que lo voy a construir ¿tenemos bajo el control del condado? no pero bueno igualmente vamos a ponerlo a subir de estas cosas y no sé qué hacer con esta esposa macho o sea claramente si no la queremos hay que aprovechar la alianza de algún modo pero me gustaría hacerlo en un ducado grande ¿no? creo que se entiende entonces como ese es el tema alianza expirada con Gastón ¿por qué? o renovarla no sé bueno vamos a hacerlo Navarra ha sido reducida a lo mínimo solo es una provincia ¿no? son dos debería intentar conquistarla antes de que se lo queden otros vamos a hacer una reclamación por Gipuzcoa realmente Navarra es bastante mejor así voy a intentar quedarme con Navarra mejor vamos a quedarnos con Navarra porque no se lo lleven los los musulmanes vale y ahora pierdo piedad porque soy pecador no creo que no quiero gastarme dinero quiero tener mucho cuidado con gastar dinero porque la liaremos o sea el tema es que somos vengativos y esto es un pecado para los católicos o sea que nos vamos a quedar sin piedad a lo largo interesante ¿qué hago? declaro guerra por un solo condado tío realmente debería hacerlo quizá ¿no? rápido católico y visigótico claro no somos castellanos realmente debería buscar un médico así ya lo tenemos a ver mira este es bueno y este es una mierda suincila eres el nuevo médico de la corte bienvenido eres mu gualadista ok convencer cultura francesa puedo poner el prestigio pero ganaríamos opinión del obispo que es algo que queremos hacer así que vamos a hacerlo vamos bien de prestigio no hay mucha necesidad de quedar mal de hecho ya nos llevamos bien con él así que vamos a dejar de convencerle porque la vamos a liar entonces antes de liarla mejor detenerse está bastante sualleado ya y no quiero sacar estas cosas de momento y vamos a sacar un nuevo rasgo que es cavando por suciedad pero encontramos secretos más rápido lo cual nos debería venir bien aquí así encontramos algo ah vale lo que estamos encontrando era esto que estaríamos como fabricando secretos está bien vale la táctica va a ser la siguiente la idea un poco es que hacemos el complot de secuestrar le declaramos una guerra a este tío lo secuestramos y automáticamente ganamos la guerra esa va a ser un poco la estrategia vale para sobrevivir al menos al principio esta que tiene un montón de reclamaciones podríamos casarla con nosotros y reclamar ah no claro pero esta es francesa entonces nada es muy buena esta tía la podríamos utilizar pero realmente siendo que Cataluña es francesa ahora mismo no estamos en el mundo se están pegando entre ellos buena señal por ahí y mi esposa está embarazada vamos vamos a tener una heredera heredero maravillosas noticias vale tenemos aquí esto pues ahora sí que sí vamos a hacer este edificio defensivo quiero tenerlo de cara a la siguiente guerra no me fío nada y esto es acostarnos con esta señora que al final no ha sido la corte y me está intentando seducir así que paso soy un hombre católico de bien rechazamos esas cosas no han encontrado nada pues nada 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 pues no le demos más importancia al momento podríamos hacer algo con nuestros prisioneros que nos pagasen rescate a este le caemos bien parece ser así que venga a este parece que le vamos a caer bien también y a este también realmente vamos a liberarlos tenemos más dinero en la mano bastante poderosos estos vasallos realmente vamos a tener ya casi la reclamación que vamos a financiar con este dinero que hemos obtenido vale perfecto y vamos a presionarla lo siento mi querida wow se ha liado con el sultán what se ha liado con el sultán que gracioso que gracioso tío tiene mil hombres además se ha liado con el sultán wow vale pues no me lo esperaba esto la verdad para nada supongo que lo que nos dice esto esta es la misma ¿no? que no que no que te vayas hasta luego hasta luego hijo o sea supongo que lo que nos dice esto es un poco que no ataquemos navarra está claro lo que igual podríamos hacer es pero ¿con quién más está liado? ha nacido una hija vale vamos a llamarle Isabel es una campana ganamos un poquito de prestigio y nos llaman a la guerra contra el rey de Lotaringio ok buen momento para ir a la guerra están bastante habilitados los Lotaringios aunque han tomado todo el reino de Italia ojo ojo not bad at all podríamos intentar conquistar Britannia mientras tanto pero están aliados con con esta gente con igual también expandirnos por vale nos ataca precisamente el del Sultanato Omeya buen momento para hacerlo vale eh le vamos a nuestro aliado está claro y esto ahora es cuando se pone complicadillo vale mira precisamente aquí tengo una compañía de caballeros ligeros nos va a venir muy bien en esta guerra vamos a reclutarlos y levantemos a nuestras tropas también ah vale digo donde está mi ejército vale pues este es el ejército con el que contamos obviamente tenemos que tratar de hacer buenas batallas y necesitamos ayuda a los franceses y bueno los navarros que están en nuestra contra también bueno si te happen supongo claro aquí el tema es lo que digo si tuviéramos ya el complot de secuestrar ahora trataríamos de secuestrarla y ya estaría pero de momento pues parece que la cosa va a ser un poco más complicada vamos a esperar porque nos tendrán que venir a ayudar los franceses si o si que ahora deben estar bastante liados por otra zona del mundo podríamos hacer alguna batalla por aquí pero como digo quiero rollo pelear en montañas o algo así ¿sabes? pero 50 de oro o defensas mejoradas en Asturias de Oviedo o sea que guay ojalá se complete este edificio antes de que comience el asedio pero dudo mucho que no haya tardado tanto tiempo la guerra es por el condado de Zamora vale están disputando ahora el reino de Italia realmente o sea que esa guerra va a ser tocha si me trae todo esto supongo que alguna opción tenemos vamos a ponernos por aquí el objetivo es el condado de Zamora traen más tropas todavía yo realmente podría aventurarme aquí a asediar esto si no saliera bien haríamos triunfado y es así lo único que se me ocurre pero vamos a perder muchas tropas de camino es el tema curiosamente me están asediando Vizcaya otra opción es que pierda rápido Francia en otra guerra pero no sé yo no sé yo no sé yo si aventurarme es perder demasiadas tropas y se une el rey de Moravia ah bueno pero es otra guerra espero que Francia pierda rápido realmente nos interesa Francia relativamente débil tendría que haber forzado yo la guerra aunque fuera por tener una tregua sabéis creo que habría estado bien vale van a Oviedo aquí es donde tenemos que plantar cara nosotros vale realmente creo que hay opciones de ganar esta batalla aunque van a reforzar seguramente esto es moncolina tiene mejor general tiene mejor calidad ellos pero ellos no tienen mejor calidad realmente va 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 vale me atacan esto estará igualado porque es colina si no si no hay los edificios defensivos esto aquí otro gallo cantaría tío por poco realmente por poco tío y ahí está conseguimos el estilo o sea conseguimos el esquema de secuestro ya la cuestión es secuestrar a este tío abducir pocas probabilidades pero necesitamos conseguirlo tío 180 para convencerle tío supongo que lo pago o sea es que no es que tenga mucha más opción vemos que ha sido un par de agentes estamos en el 42% pues intentar liberar Zamora mientras tanto joder que lástima esa batalla le hemos perdido por poco realmente como el edificio va bastante avanzado si ganáramos tiempo en la guerra viene a por mí ¿no? nada vámonos a ver si es solo por Zamora realmente tampoco está tan mal perder esta guerra pero no sé tenemos que tener la capacidad de secuestrar a este hombre cuando queramos está navarra y está navarra tío es que eso es como la gran traición una facción una facción se ha desbandado vuelve noviedo nada a ver si para la siguiente guerra podemos tener hechos los edificios tío porque es que si no a ver dónde se van estos mira se van parece a la provincia vecina quizá podemos intentarlo vamos a jugarnosla que se yo si ganamos suficientemente rápido antes de que refuercen estos tíos no no uff por poco tío nada pues esto ya es eh si hemos perdido shit happens eh lástima tío bueno vamos a dejar por aquí este capítulo hemos perdido Zamora pero espero para la siguiente vez estar más fuertes tío ahora llegan parece por aquí algunos aliados vamos a dejar por aquí este capítulo chicos espero que os estén molando va a ser difícil pero bueno yo creo que lo conseguiremos sin problema vale nada más gracias por llegar aquí chicos nos vemos en el siguiente chao chao